Buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Raw, Hard and Real. Hoy tengo de invitado a una DJ y productora de Optempo. Bienvenida a Mistempo, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias por aceptar. Mira, fíjate que fuiste de las primeras que empecé a invitar hace tiempo. Sé que en ese entonces no pudiste, pero mira, ya al final se está logrando unos meses después. Entonces, la verdad, muchas gracias por aceptar y por darme ahorita tu tiempo. Nada, gracias a ti. La verdad que en estos meses tu evolución ha sido inmensa. Así que me alegro mucho. Muchas gracias. Sí, la verdad ha estado interesante. O sea, sí ha crecido mucho más de lo que esperaba. Me ha dado mucho gusto. He conocido a gente increíble. La verdad es que eso es lo que más he ganado sobre esto. He conocido muchos géneros. He conocido, no sé, por ejemplo, el New Style, que era un género que no conocía. Y ahora ya me siento mucho más, no voy a ser experto, pero como que con más conocimientos. Entonces, la verdad, es bastante interesante estar haciendo esto. Oye, y quiero empezar hablando. Acabo de ver que sacaste un EP justo ayer, ¿no? Sí, justo ayer salió por Offensive Rage, mi primer EP. Me acabo de firmar como nuevo miembro del sello. Así que muy contenta. La verdad que la respuesta está siendo enorme. Y muy contenta de verme ahí ya sacando por Hartus y pues teniendo ya con música de calidad. Sí, porque había visto, y a ver, ya tenías varias canciones en Spotify. Pero hay algo curioso que noté. Y es que, por ejemplo, si le dabas en discografía, no te aparecían. O sea, todas eran colaboraciones, me imagino, ¿no? O las anteriores canciones que tenías. Bueno, no, no te creas. O sea, también saqué por Barbaric hace menos de un año o así. O en un EP de varios artistas. Y The Only One. Y era un tema mío solo, no era collab. Luego también mi primera release así en un sello fue en Foot Wars. Y también en un EP de varios artistas. Y también era individual. Pero bueno, sí, también tengo collabs con Tucker Tempo. Bueno, Tucker Tempo es la segunda collab que sale ahora en nuestro EP. Sacamos una creo que hace como dos años o así. También en Offensive, pero en su EP. O sea, porque él ya formaba parte de Offensive. Y luego con Inner Rage, que también está en Offensive. Y sí, bueno, un poco de todo. Pero sí, hay tanto como temas individuales como collabs. Ya, no, pero a lo que me refiero es que no sé por qué, por ejemplo, en Spotify. O sea, si le das en ver discografía, lo único que me aparece es tu último EP. O sea, como que no me aparecen, sabes, como que los singles. Tengo que mirarlo porque la verdad que tengo bastantes problemas. No solo en Spotify, sino como en Instagram. En Instagram Music, el motor de búsqueda. Tú pones Miss Tempo y no me encuentra. Tienes que poner Miss Tempo y el tema del nombre entero para que lo encuentre. O sea, la música está ahí, pero como que el botón del motor de búsqueda no reconoce Miss Tempo. La verdad que he intentado ya contactar con Instagram, preguntar por un botón. Y no doy con ello. La verdad que es un problema importante porque un montón de gente me dice, no encuentro tu música. Y sí que está. O sea, hay que escribir el nombre, el sencillo y el tema entero. Y antes, al principio, mis primeras temas sí aparecían. Pero hace como un par de años o así, de repente. No sé qué pasa, que dejé de aparecer. Así que, si alguien sabe cómo solucionarlo, por favor, que me ayuden. Alguien que conozca, alguien que trabaje en Instagram o algo. Porque, oye, sí está muy raro, ¿no? Y aparte te afecta de forma fuerte. Porque justo he hablado últimamente con algunos artistas en cómo se han viralizado algunas de sus canciones. Y justamente de Obtempo, en TikTok o en Instagram o en este tipo de Reels, que si no te pueden encontrar fácilmente, pues como que pierdes esa opción, ¿no? A que haya ciertas canciones que se puedan volver virales. La verdad que sí, que estoy ya bastante preocupada porque no sé cómo solucionarlo. Y además que Instagram como que tampoco da un soporte, tiene un centro de ayuda, de preguntas, que te llevan a otras respuestas. Pero no hay alguien que pueda escribir y te conteste como tal. Así que, ojalá encontrar la solución pronto. Porque sí que es verdad que a la hora también de promocionarme en fiestas, las promotoras y demás. Cuando suben el cartel o cuando suben mis fotos, pues que puedan encontrar mi música sin tener que escribirlo todo entero, ¿sabes? Sí, pues mira, yo que estoy en informática, justamente algo que se me hace muy molesto es el tema de que ya no hay personas detrás del contacto. Sino que ahora todo lo quieren como que tener en bots, en pregunta y respuesta. Y la verdad ya se vuelve complicado el que te puedan solucionar pues este tipo de problemas. Pero bueno, espero que pronto lo logres solucionar. Gracias, eso fue lo que yo también. Alguien ve esto y, o sea, como, tienes que enseñarlo. Bueno, perdona, hablándolo con Sojuice, que es otro de Raúl. Y a mí le pasa, o sea, tú pones Sojuice en Instagram Music y tampoco salen sus temas. Es algo del motor de búsqueda de Instagram, por lo que me dijo una persona que sabía algo más. Pero, pero no sé, nos pasa varios, así que a ver si los luz. Pues sí, ojalá que sí. Oye, y a ver, quiero que me cuentes un poquito de hace cuánto tiempo comenzaste, cómo fue tu acercamiento hacia la música hard, comenzaste directamente con el octubre, tempo, empezaste con el hardcore, cuéntame un poquito, ¿cómo fueron tus inicios? Mis inicios fueron con el hardcore, sí, con... Yo tuve la suerte de disfrutar de lo que fue la última fase o la última época del milenium. Y ya lo que ahora es el milenium, ¿sabes? Porque como el hardcore ha evolucionado y demás, yo tuve la suerte de los últimos años sí que los pude vivir como público en la fiesta, en los festivales, por así decirlo. Y luego ya cuando a partir de 2015 o así, el hardcore empezó a cambiar y nació el uptempo. Y la verdad que me empezó a interesar mucho más el uptempo. Justo fue a partir de ahí cuando empecé a ponerme a pinchar, 2016 o así, que me compré una controladora por ver cómo iba la cosa, porque la verdad que me gustaba mucho, de siempre me encanta la música. Y pues me compré una controladora para probar, a ver qué tal iba. Y luego ya más tarde empecé a producir, dos años después o así, llevo como cinco años produciendo. Y la verdad que sí, que actualmente de todos los estilos, el uptempo es lo que más me llena. Siempre manteniendo un poco la esencia de lo que es el milenium, el melódico y el cantado y demás. Pero sí, sí, me gusta la caña. Oye, y ahorita entonces, ¿cuántas producciones llevarás? ¿Unas 11, 12 más o menos? A ver, de las que pude contar en Spotify creo que eran más o menos esa cantidad. Sí, que hayan salido por sellos y demás, sí, por ahí. Luego también tengo remix y demás por SoundCloud. Pero, y bueno, también muchos temas que no he llegado a sacar, que son en mis comienzos que no te termina de llenar y no lo estás probando, estás aprendiendo y no terminas de sacarlo. Pero sí, sí que tengo más por ahí que eso que se quedaron de mis primeros temas y no llegaron a salir. Pero sí, oficialmente hayas en sellos y en hardwoods y demás. Sí, si los has cortado, lo sabes tú mejor que yo. Oye, y tengo una duda. ¿Ha sido como progresivo? Por ejemplo, no sé si al inicio cuando uno empieza a producir comienza teniendo más temas o sacando más temas y después tardas un poco más por el tema de estarlos puliendo o el esperar el tema de sellos. ¿O ha sido al contrario? Al principio sacabas más lento y hoy en día estás empezando a sacarlos un poco más rápido. Bueno, siempre estás un poco condicionado también por lo que has dicho de los sellos, de esperar a que te lo cojan, a que te den una fecha. Ahora ya por fin que ya he firmado con offensive, ya me imagino que tendré más vía libre de ir mandando temas y me lo sacarán con más fluidez. Pero hasta ahora que he salido en sellos, pero con WP de varios artistas o colaboraciones, pues claro, tienes que esperar, tienes que probar. Al principio nos pasa a todos, pruebas de diferentes sellos, no te contestan, no te contestan ni dicen que no está al nivel. Al principio pues está mucho más, tanto a la hora de que tardas tú más puliéndolo y haciéndolo, haciendo los temas, como a la hora de cogértelo un sello. Entonces, bueno, ahora además tengo, ya han salido estos cuatro, pero tengo también más material por sacar, entonces me imagino que irá más fluida la cosa. ¿Como cuánto tarda el proceso de que les envías una canción a, digo, yo sé que varía, ¿no?, de canción en canción, pero digamos, en promedio, de que tú se las envías en lo que te la rebotan y te dan feedback y etcétera, etcétera, de eso a que te la prueben y que de ahí que te la prueben a que se lance. Claro, pues ahí depende. Hay veces que meses, o por ejemplo cuando firmé con Offensive Rage, subieron una publicación a su Instagram diciendo que buscaban nuevos artistas, nuevas generaciones, justo yo vi que acababan de subir la publicación a Instagram, yo tenía ya mis temas preparados, mi link, se los mandé y al instante me contestaron diciendo que les gustaba mucho mi rollo, que era algo distinto, que entonces ya directamente hablé con el sello, les pasé más cosas mías y ya firmé, o sea, fue súper rápido. Pero claro, esto fue en octubre, más o menos creo que fue, y el EP ha salido ahora en febrero. Pero hay muchos artistas, también tienen que coger fecha para cada EP o para cada Hard Toons, sube registro de muchísimas discográficas, entonces claro, a esperar a la fecha es luego lo que retrasa un poquito más, pero lo que fue la contestación de Offensive, la verdad que por suerte debe ser que estaban ahí conectados y fue súper rápido, así que muy contento. Oye, pero qué bien, la verdad está muy muy bien, o sea, no normalmente, por lo que he escuchado, nada más para que te conteste un sello, pueden tardar semanas. Sí, ya te digo, mis primeras veces igual que tardaban meses en contestar o no contestan porque no lo ven o piensan que no está al nivel, la verdad que tienen que recibir miles de mensajes, sabes, entonces es complicado, pero no hay que desmantelar, porque nos ha pasado mucho al principio de no contestar o tardan mucho en contestar y que no te lo cojan, entonces hay que intentarlo, intentarlo y cuando se está al nivel, los sellos saben verlo. Sí, oye, pues muchas felicidades, porque aparte este sello es de Cryogenic, ¿no? Sí, eso es, de Cryogenic y están, la verdad que hay muchos referentes míos como pueden ser Abaddon, Soul Black, Supertempo, hay de todo, o sea, tanto de Abtempo que es más el de mi rollo, el After Passive Bounce, luego Drive, Crunchy, o sea, eso es un sello de los más top internacionalmente, así que muy contento. Oye, y siguiendo sobre la misma línea de la producción, ¿cuál es tu proceso creativo para crear tus canciones? ¿Tienes alguna metodología o algo? Bueno, pues la verdad que a mí me gusta mantener, como te he dicho, la esencia de una buena cantada, una buena antes, también tengo algún tema que meto, una vocal de un rapero o algo así, pero siempre me gusta que, en concreto, chicas, así melódico y demás, y luego hacer una melodía. Y luego ya a partir de ahí, cuando ya tengo una vocal y diseño la melodía en ese tono, y ya voy haciendo la estructura del tema. Por suerte, hay una aplicación para productores libre de copyright, se llama Splice, que hay mucho material para encontrar tú librerías de vocales, buscar si lo quieres cantado, el tono o la armonía que lo quieras. Está muy bien, pero nos han pasado varios de que, claro, lo usan muchos productores y acabas coincidiendo con otros en vocales y demás. Entonces, bueno, a la hora de buscar vocales está bien por eso, porque es libre de copyright y se encuentran cosas chulas. Y nada, básicamente eso, luego ya ir probando, pero también te digo, muchas veces tienes una idea, intentas plasmarla y luego te vas por otro lado y esa idea se queda en eso, ¿sabes? O sea, esto de producir es muy a lo loco, ¿sabes? Hasta que consigues, ahora ya que ya tengo más práctica y demás, pues como que ya voy a tiro fijo, pero es lo que te digo, intentas, piensas una cosa, pero luego te acaba saliendo otra y ya cambias de idea, o sea, no hay nada cierto. ¿Y qué es lo que más se te dificulta al momento de crear una canción? Pues sobre todo el tema de las melodías me vuelco mucho y a mi gusto no terminan de sonar como me gustaría, de limpias o en su sitio, como tienen que estar. Los scritches también, pienso que me falta más, un poquito más para que me suenen a mi gusto. Los guambos sí que es verdad que los tengo ya bastante... Bastante dominados. ...dominados o por lo menos a mi estilo y bueno, ahora también estoy centrándome mucho en aprender a mezclar y a masterizarme bien yo, porque es un proceso que luego ya va aparte de producirlo y que es sonar bien y más técnicas de sonido y de producción y ahora estoy centrando, envolcándome en eso para ya sonar más. Oye, una pregunta, ¿cómo llegaste a escoger tu nombre artístico? Pues la verdad que un poco a lo loco, o sea, no lo pensé mucho porque yo, o sea, yo pinchaba pero yo no tenía en mente, guau, quiero ser DJ, yo quiero llegar a algo, o sea, yo me presentaron un concurso cuando en Hard With Trash, que eran unas fiestas que hacían en la Riviera y cuando aquí no había, cuando todavía no había tanto movimiento del Hard en Madrid y demás y presentaron un concurso y me tenía que presentar, o sea, grabé una sesión y es como, ¿cómo me llamo? ¿cómo me llamo? Up Tempo, Miss Tempo, tal... Y así salió, o sea, por obligación un poco, pues venga, ¿cómo me llamo? Pues así, y ya está. Pero al final está bastante cool, o sea, me gusta porque es muy fácil de recordar, o sea, tiene, o sea, el tempo, no sé, no sé, o sea, como que se me hace un muy, muy buen nombre. De hecho, en general de todos los que he escuchado, yo creo que es de los mejorcitos, ¿eh? Muchas gracias. Sí, la verdad es que a veces... A mí me gusta también, ya te digo, cuando me preguntan, ¿y cómo salió? Digo, pues tampoco lo pensé. Pues ya qué sé, el tempo me gusta, a mí me gusta marcar el ritmo, pinchar a tempo. Como que a veces las ideas más simples, o bueno, cuando menos lo piensas, es cuando mejor sale. Total. Oye, cuéntame un poquito justo de la escena, sobre todo de Up Tempo. ¿En qué momento aquí en Madrid empieza como que a volverse tan grande? Pues yo creo que fue justo después de COVID, cuarentena, cuando ya pegó el boom, ¿sabes? El Up Tempo empezó a partir de 2016 o así, la palabra Up Tempo, porque siempre lo digo, o sea, la caña, la traya, la música 200ppm, cuando en la época del hardcore siempre existía, pero de la dominación de Up Tempo fue a partir de 2016 o así, y bueno, siempre ha gustado, pero estaba más lineal con el Rau, aquí en Madrid hablo con el Rau, con otros estilos, pero a partir de cuarentena yo creo que tanto el New Style como el Up Tempo han pegado una crecida enorme, o sea, sobre todo aquí en Madrid y en España, yo creo que son los estilos que más mueven. Sí, definitivamente. No está ahí con diferencia. Sí, aunque fíjate que, digo, sé que el New Style también está a unos BPMs muy altos, pero aún así, como que yo no encuentro tanto sentido, no sé si soy solamente yo, en que los dos géneros como que vayan de la mano, o sea, porque sí, llego a ver muchos eventos que son de New Style y de Up Tempo, pero no sé, como que a mí me suenan tan distintos, o sea, aunque sean a altos BPMs, o sea, no sé, como que no los encuentro tan similares, o sea, sí dentro del género hard, pero me haría hasta más sentido el Rau con el Up Tempo que el New Style. Sí, sí, yo no hablo en cuanto a VPN, porque el New Style creo que va a 150, 160. Sí, 180 creo que más o menos, bueno, no sé, con los que he hablado. Bueno, más rápido, pero yo hablo en cuanto a nivel, bueno, a lo que mueve, o sea, aquí en España, los más famosos, por así decirlo, ¿sabes? Sí, sí. Los que más mueven, pero sí, o sea, en cuanto a la hora de mezclar, o sea, no tiene nada que ver, son estilos completamente distintos. New Style viene del Jump Style y el Up Tempo viene del Hardcore, pero va a partir de 200 BPM y son bombos estridentes y el New Style se centra más en el pito o en la melodía, ¿sabes? En cuatro estilos, no tiene nada que ver, pero sí que son los dos más punteros ahora mismo en España y los que más mueven. Sí, pero lo que se me hace curioso es que, o sea, en los mismos eventos de Up Tempo, o sea, es que lo que más hay, o sea, en los mismos eventos es justamente Up Tempo y New Style. O sea, a mí, creo que mi punto iba más a que, aunque me suenen tan distintos, se me hace muy curioso que a la misma gente les gusten, o sea, o les apasionen más bien los dos géneros, ¿sabes? O sea, como que la gente, no sé, acabo de ir a la Volt, este, ay, ¿qué fue? Ay, sí, el fin de pasado estuve. Exacto. Así era, pues mira, ahí estaba yo. Y, pues, justamente, o sea, se me hizo curioso que era mucho Up Tempo, también había New Style, o sea, algo que también, este, de hecho, justo apenas también entrevisté a Papero, y se me hace curioso este boom que tuvo, sobre todo aquí en Madrid, porque, a ver, entiendo, este, que Macía, pues, ha sido gigantesco, ¿no?, desde hace mucho tiempo, pero, ¿cómo he visto que ahora ya se, o sea, los carteles ya están también llenos de New Style? Y, por ejemplo, estar ahí en la Volt, y que era como que New Style, y la misma gente que estaba escuchando Up Tempo, era como de, no sé, a mí me cansaba como de, no lo entiendo todavía, o sea, como que siento que son géneros, pues, muy distintos, no que estén peleados para nada, pero se me hace, no sé, simplemente se me hace curioso. Sí, 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 te entiendo lo que dices, y antes era un poco así, pero, pero yo creo que ahora las nuevas generaciones, ya te digo, en tanto New Style como la Up Tempo, es uno de sus estilos favoritos, y, y, y eso, o sea, yo creo que también es algo made in Spain, ¿sabes? O sea, claro, es algo aquí de nuestra esencia, nosotros somos distintos, y lo que ha conseguido Macía, porque al fin y al cabo en New Style, Macía, o sea, lo que ha conseguido expandiéndose por toda España, y mantener el estilo, porque hay otros estilos en España, como el Remember, o el Pocky, o la máquina, que ya no se sigue produciendo, siguen los días de siempre, siguen haciendo fiestas, pero ya no se sigue produciendo, o sea, están muertos, por así decirlo, esos estilos ya no se producen, se hacen fiestas de Remember y ya está, pero New Style ha sigo manteniéndose, y ha ido creciendo, y fíjate cómo está, el nivel de stickers de música internacionales, como son el Up Tempo, el Hardcore o el Rao, ¿sabes? Sí, no, la verdad es muy, muy impresionante, te digo, yo no conocía el género hasta hace poco tiempo, de hecho también el Up Tempo, o sea, ahorita que lo mencionaste, que empezó en el 2016, y que empezó a tener el boom después del COVID, sí me hace sentido, porque yo cuando llegué aquí a España, fue en el 2018, y yo ahí no conocí el Up Tempo, yo podría decir que igual lo conocí más o menos como yo creo que en el 2021, tal vez, o sea, ya que me resonara, ¿sabes? O sea, como que la palabra dijera, ah, ya sé qué es, entonces, pues debe de ser más o menos como en el, o sea, he crecido también como que de la mano con el New Style en cuanto a la cantidad de eventos, o sea, porque, no sé, yo me acuerdo ir a Fabric, a las primeras 150, en, te digo, 2018-2019, no había cosas muy fuertes, o sea, sí me acuerdo que... No, mucho cerraba una persona pinchando Up Tempo y ya está, no, está el nivel que está ahora, donde tú vas a estar al DJ de Up Tempo y, ay, para nada, además que tú vas a, al Main Stage, a las principales y, igualmente, DJs de Hardcore, a mitad de sesión ya suben a 200 ppm y ya te están poniendo Up Tempo, o sea, es la música ahora mismo comercial, diría yo, la más, la más popular, todos los DJs de Hardcore, ya te digo, rabe yo, te tiran a... Sí, es bastante curioso, o sea, pensar en que ahorita eso es lo más comercial y si nos transportamos hace unos ocho años, nueve años, era el Euphoric, o sea, es dentro de como la misma rama, o sea, se vino a una velocidad y una dureza muy curiosa, o sea, en el sentido de que eso es muy chistoso, como pudimos llegar de lo más comercial siendo algo muy meloso a algo súper duro. Sí, la verdad que es fuerte el cambio, de hecho, pienso que está siendo demasiado, o sea, porque al final ya se pierde la esencia de lo que es la melodía, el sentimiento, tener un bajón donde puedas, ya sea con la melodía o con la vocal, pues eso, sentir, ya todo es rápido, bombos cada vez más duros, cada vez más agudos, de hecho, yo siempre lo digo, me atempo, yo no pongo bombos tan agudos, ni hago tanto cambio, a mí me gusta mantener el ritmo y el sentido, en los fajones me centro, pues eso, en bajo. Y lo digo, hay que intentar transmitir algo, que al final con lo que es el atempo nuevo, o el comercial, solo se busca, pues eso, inventar y que la gente esté a tope, pero yo pienso que tiene que cambiar, que tiene que volver un poco a, pues eso, al eufori, como tú has dicho, o ya sea al hardcore, al milenium, o ya sea un uptempo más, pues con más sentimiento y más calmado. Sí, no, completamente, al final sí siento que todos los sets tienen que tener también esta parte de poder manejar el estado anímico de las personas, ¿no? O sea, que no todo el tiempo sea un subidón ni estar hasta arriba porque te cansa. Entonces, o sea, justo lo que dices, como que el poder, el tener estas emociones en las cuales puedas bajar, subir, bajar, subir, o sea, que jueguen contigo y que puedas, pues sí, como que sentir todo el set y que no sea nada más como que esto de estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, porque puede llegar a ser un poco cansado. Claro, totalmente. A ver si los productores al final top son los que deciden por dónde va la... Por dónde va la movida. Sobre lo que pensamos, eso, que se están pasando tanto de BPM como de caña y de kick, kick, cada vez más cambios y se está perdiendo la pasión, así que a ver si... Sí, pues al final todo es cíclico. Eventualmente yo creo que se tendrá que regresar un poco a las raíces. No, obviamente no igual, no va a sonar igual a lo que era antes, pero sí creo que eventualmente tendrán que regresar un poco más las melodías y en esto me refiero también para hasta el mismo rock, que también igual y ya se está tirando más a que sean 300 kicks distintos y que es el género que más me gusta. O sea, pero aún así soy objetivo. Sí, es como de que ya son... Sí, está cambiando también, pasa exactamente lo mismo, porque a mí Out of Rage, sus comienzos, bueno, sigue manteniendo un poco, pero los principios del Rao, Radical Recepción, Warface, los principios no tienen nada que ver actualmente, pasa lo mismo con el Hardcore, con Angel Fist, o sea, está pasando en todos los estilos. Sí. Ah, oye, te quería mencionar que justamente te vi en la última 150 y ahorita, o sea, justo con lo que decías, me encantó, o sea, a ver, yo lo he mencionado varias veces y yo no soy el fan número uno del off-tempo, pero no, tampoco, o sea, no me disgusta. O sea, me puedo echar un set y ya, y ya, el máximo. Pero la verdad, o sea, estuve, yo creo que, no sé si unos... no estuve el set completo, pero sí estuve como media hora con asfixia y la verdad me gustó mucho, o sea, sí siento que fue bastante llevadero para alguien que te digo que no. También la que me encantó, ella sí, de verdad, también dije guau, fue UPC, o sea, que por fin la pude escuchar en vivo y también sí dije guau, o sea, sí, sí, sabes como que tienen esta parte en la que puedes disfrutar todo el set, o sea, justo lo que comentabas, o sea, no se siente como que estás ahí todo el tiempo, sino que hay emociones que te están llevando por cierto camino. Eso, la verdad, a mí me gustó mucho. Además, la puesta en escena hace mucho y UPC es una grande, o sea, este lo hace genial y transmite mucho y al final es muy importante. Sí, oye, bueno, hablando de eventos, bueno, empezaste en el 2016, me dijiste, ¿no? A producir. Sí, bueno, 2016 a pinchar, yo a probar, luego creo que mi primera fiesta fue en 2017, 18, no sé cuándo fue cuando gané el curso, creo que hace ya siete años o así. ¿Qué concurso? Cuéntame, es que justo quiero que me cuentes todo eso, o sea, porque a mí el camino del DJ se me hace muy interesante también porque, a ver, puedes producir y puedes sacar tu música, ¿no? O sea, es fácil sacarla, no es tan fácil que te escuchen, pero bueno, es fácil sacarla, ¿no? Puedes producir y la puedes echar, ya depende si te metes con temas de disqueras, lo que sea, pero la música, pues, es más sencillo estarla sacando porque pues esa tú la haces y la puedes lanzar cuando quieras o puedes esperar. Pero el tema de pinchar se puede complicar, sobre todo nos transportamos hace igual y ocho años y pues no había tantos eventos como hay hoy, ¿no? Y aunque hoy en día hay muchos eventos, también ya hay muchísimos artistas. Entonces, ¿cómo ha sido ese camino para ti para poder abrirte, pues, para poder justamente abrirte un camino en la escena? Pues, gracias a concursos, actualmente también se hacen concursos, creo que Volt para la última fiesta o para un par de fiestas hizo concurso, Vulcan también está haciendo concursos y en mi momento, que fue en Hardware Trust, en Hardware Trust en 2018 o por ahí hicieron un concurso y me presenté. Y el concurso, además, lo fue pinchando Millennium, que todavía ahí justo estaba en la época que ya estaba cambiando un poco el hardcore y demás, pero todavía el Millennium pegaba bastante. Y nada, me presenté al concurso y Hardware Trust gané y pinché la principal de la Riviera, una fiesta que venía Angerfish, creo que también Ojec Hunters o no sé, era un buen cartel. Y esa fue la primera vez. Y luego ya, pues, poco a poco ya te van llamando promotoras así, nuevas promotoras. Sí que es verdad que por aquel entonces no había tamahora, entonces igual podías tirarte meses y pinchar. Pero bueno, poco a poco, sobre todo por eso, por darte a conocer, cursos, redes. En Holanda igual, en Holanda he conseguido pinchar varias veces y he ganado un par de concursos. Igual, porque también hacen bastantes digicontes para nuevas generaciones y bueno, es muy importante el tema de también producir y presentar, pinchar tus propios temas, tus propias producciones. Ayuda mucho para abrirte camino en el mundo. Ahora además hay mucho nivel, hay mucho nuevo productor, la gente se lo está currando mucho. Entonces es importante a la hora de ganar un concurso que de presentar tus propios temas. Oye, cuéntame un poquito de Holanda. ¿Hace cuánto tiempo estuviste pinchando ahí? ¿En qué eventos has pinchado? Pues estuve la última vez en octubre en el Harder Cantosni y fue ganar un concurso. La verdad que es un buen festival de uptempo. Y bueno, la anterior vez fue en marzo del año pasado que pinché en el Revenge. Ahí ya me contrataron ellos, o sea, no fue concurso. Y la verdad que es muy guay. O sea, fue en Rotterdam, es en Masilo, que es una antigua fábrica industrial ahí al lado del puerto de Rotterdam. Y igual, o sea, en un festivalón con un cartelón que alucinas con un montón de mis referentes. La verdad que fue genial. Y luego también gané otro concurso de una fiesta que hizo Laker Faces. Y la primera vez que pinché fue en Amsterdam, en una preparty que hicieron justo antes de COVID-19. Una preparty que hicieron en Amsterdam del Defcon. Y esa fue mi primera vez. Y bueno, la siguiente va a ser en mayo que pinché en el Armonio Hark. ¡Guau! ¡Qué bueno! Sí, sí, muy hype. La verdad que notición. Me ha dejado mejor para el final. Y pinché en el escenario de Offensive Rage. Tiene su propio escenario. Y en el Armonio. Y pues se ha metido tanto nuevas generaciones como a también Picha Subla, Jolterrego, Tocantempo. Y es como, a ver, que estoy ahí en el Armonio pinchando ese cartel en ese escenario, ¿sabes? Así que una locura, tío. Oye, muchísimas felicidades, ¿eh? Vamos, les va a estar increíble. Gracias. La verdad que sí, tengo muchas ganas. Fue motivadísima. Con un montón de material preparado y buenos temas nuevos. Así que, bueno, todavía me quedan tres meses, ¿sabes? Pero sí, sí. A tope. Pero ya estás pensando en eso, ¿no? Es que obvio. Claro. Lo anunciaron la semana pasada, además. Creo que fue hace dos semanas. Como mucho. Y muy guay. O sea, un montón de amigos y de gente de España me ha dicho que va a venir a apoyarme y que va a estar ahí. Además, es un cartelón este año el Armonio. Y es uno de mis festivales favoritos, con diferencia. O sea, que mi primer festicia de Armonio es un sueño. No, qué increíble, qué increíble. Oye, cuéntame un poquito de, al momento de pinchar para ti, ¿cuál es la parte más difícil? ¿De pinchar? Sí. O sea, bueno, perdón. O sea, de ser DJ. Lo formule un poco más. Ajá. ¿Cuál es la parte más difícil de ser DJ? Pues, bueno, la constancia. Porque, a ver, pinchar, yo siempre lo digo que si te gusta la música y te sabes los temas, es echarle horas y cualquiera puede aprender a pinchar. O sea, a ver, luego ya cada uno puede tener más técnica o no. Pero, al final, pinchar, además, con las nuevas controladoras o Pioneer, no solo los controladores, los CDJ, van genial. O sea, no es difícil como antes pinchar a vinilo, ¿sabes? Pinchar a vinilo sí que ya es otro rollo. Pero, bueno, aprender a pinchar es, en los primeros años, echarle horas y ya lo tienes. O sea, lo jodido es producir. Es un mundo que no terminas de aprender nunca, que te vuelve loco haciendo un tema, escuchando el sonido, repitiendo. O sea, sobre todo al principio, hasta que ya coges la técnica necesaria. Tienes que ser muy constante y echarle muchas horas y mucha desesperación. También con el ordenador, saber instalarlo todo, saber llevarlo todo. Entonces, pienso que es la cara más dura. O sea, estar en el estudio, produciendo y dándote cabezas de computadora y ordenador. Pero luego, claro, está lo bonito que es pinchar en directo y toda la gente que te apoya y te sigue. Y, bueno, estar en cabina es lo mejor del mundo. O sea, que eso se compensa. ¿Actualmente tú te dedicas 100% a la música o no? No, ojalá. No, tengo que currar. Curro de administrativa. Y, bueno, la verdad que es un poco jodido ocho horas con el ordenador. Llegar y ponerme otra vez con el ordenador, se casa la vista, la mente. Pero, bueno, por suerte es un curro a tres semanas, de ocho a cuatro. Y luego fin del libre es que lo puedo compaginar genial. Ya, sí. A ver si algún día puedo dedicarme eso a la música. Ojalá. Pero no, es difícil. A ver si pocas personas en España pueden decir que se dedican a su rango. Sí, a ver, no es imposible. Pero difícil, claro que es. Pero definitivamente con constancia y paciencia se puede. Y, bueno, mi pregunta también de esto, de si tienes, bueno, si te dedicas 100% a la música o no, es sobre todo por el tema de la producción. Porque sé que es algo muy demandante y justo lo que decías. O sea, ¿cómo puedes compaginar o cómo te haces este tiempo para poder producir, aparte de tener tu trabajo y aparte de intentar llevar una vida normal, me imagino? O sea, ¿en qué momento o cómo puedes compartimentar esto? O sea, ¿te das ciertos tiempos? Bueno, y también aparte del tema de pinchar. O sea, ¿cómo te organizas? Pues entre semana, por las tardes. O sea, yo caso aquí a las cuatro y media o así, descanso una horita o así para liberar un poco la mente. Y ya me pongo toda la tarde. Depende, o sea, como todo, hay épocas que estás más motivado, te va todo más fluido y le echas más horas y te cuesta. Pero hay épocas que estás poco inspirado, que llegas más cansado del curro y no te apetece y no te pones y no pasa nada, ¿sabes? O sea, eso nos pasa a todos y es como, pues eso, algo que tienes que lidiar con ello y ya está, ¿sabes? Ahora ya te digo, estoy en un buen momento, la motivación de lo del Harmony, de lo de Offensive Rage, entonces llegas y estás deseando que ni la hora de descanso. Llegas y ya haciendes el ordenador y ya te pones a darle caña, ¿sabes? Así que sobre todo intento entre semana, porque al final, fin des, o si pincho o vamos a algún festival o también hacer otros planes, también hay que vivir, ¿sabes? Desconectarte. Eso es distinto, así que intento darle caña bastante a tres semanas, pero mira, por ejemplo, este fin de, voy a estar aquí en el estudio a tope, o sea, que depende. Sí, eso lo entiendo, digo, hay veces en las que hay que tal vez sacrificar, pero también yo soy de la idea de que, por ejemplo, los, o sea, sí tienes que darte a la semana cierto tiempo para desconectarte y no pensar en nada. Entonces, por eso se me hace, pues, complicado, pues, justamente todos los artistas que tienen su trabajo de ocho horas y aparte hay que compaginarlo con la producción y con el pinchar. Es como de, no, no dejas de pensar en eso y cuando quieres descansar, pues no puedes descansar tanto, ¿no? O sea, y bueno, por ejemplo, o sea, yo hasta puedo pensar en lo que yo hago. Yo termino de trabajar literalmente a las seis de la tarde, seis y media, y en ese momento es cuando me pongo a grabar. Y después de grabar me pongo a editar. Y después estoy así todos los días porque aparte estoy grabando muchas veces, cuatro o cinco veces a la semana, pero lo que sí no me pueden tocar nadie, y antes sí lo llegué a hacer unas pocas veces, es los fines de semana. Sí me han pedido que si pueden ser, por ejemplo, grabar fines de semana, pero por mi paz mental digo que no porque si no me voy a volver loco. O sea, ya voy a sentir que, o sea, por más que disfruto hacer esto, sí es como necesita uno su espacio en el cual desconectarse y dejar de pensar hasta en las cosas que más te gustan. Sí, así es, es necesario, porque si no explotas. Oye, ¿tú escuchas algún otro tipo de música? Sí, a mí me gusta mucho el rock, el rap, pero vieja escuela, o sea, el rap español, el rollo Totequín, Shota, violadores del verso, ese rollo antiguo, el rap americano, antes me han escuchado muchísimo Eminem de antes, y luego el rock, pero igual, o sea, System of, System of, Sleep. Ah, ya, o sea, New Metal, el bueno. Eso es, eso es. Muy bien, no, sí, porque de hecho, escuché una, o sea, esta pregunta también va, porque escuché algunas de tus canciones y que tenían partes, había una hasta con una de Marilyn Manson, si no me equivoco, entonces me imaginé que también venías como de la buena escuela del metal. Exacto, eso es, y además que viene muy bien escuchar otros estilos también, yo voy a dar ideas, coger referencias y liberar tu mente, o sea, aparte de Abtempo también escucho Hardcore o Remember o tal, pero bueno, también en el curro me gusta ponerme, pues sobre todo puedo escuchar música y escucho un poco de todo. Muy bien. Oye, tus mejores eventos para, bueno, los mejores eventos en los que has tocado. Pues podría decir que en las 150 de Fabric, son unas fiestas que mejores recuerdos tengo, pero también en Holanda, en el Revenge, en el Harder Come to Need, puedo decir también que son mis highlights. Entonces, luego también por España, tengo la suerte de que he pinchado en casi todas las grandes discotecas, Masía, Central, en la Sala Spook, pinché en el Ponaeri y también en Barcelona. Wow. La verdad que tengo la suerte de que he podido probar casi todas las grandes referencias de Harder en España. Sí. Así que me contesto. A todas las discotecas más icónicas del Hard, ahí has estado. Eso es. Oye, y de todas, bueno, me imagino que cada una tiene lo suyo, pero por ejemplo, de Spook, creo que se había escuchado por Chaos Poison, creo que ella me había comentado de esa sala. Esa sala también es de las como icónicas que hay de Hard, porque sí ya había escuchado de ella. Sí, bueno, más que de Hard, es de la época de la ruta, de la ruta. Ya, por eso, por eso, ya, ya, ya. Es de esa época, es de las pocas que se, bueno, ahora también ha vuelto a abrir chocolate, a Carrá, pero y Masía y Spook son de las únicas que se han mantenido todos los años y no han cerrado. Prácticamente, bueno, sí que creo que hay algún año, pero sí, son discotecas referentes en España. ¿Y son grandes? Es, bueno, es que claro. Digo, no como Fabric, ¿verdad? Claro, que es justo, en fin, con quien lo compare, ¿sabes? Con Fabric no se puede comparar nada. Nada. En cuanto a, sí, sí, la verdad que la Spook a mí me gustó mucho. La pinche en un Invaders y sí, es que no sé cuánto, no sé decirte de aforo, me lo inventaría, pero sí, es también. Luego también he pincha varias veces en la sala Groove, que también para mí es un discotecón y otra sala referente en Madrid. Yo tengo una gran duda de la Groove, ¿eh? Que es, a ver, perdón que te interrumpa, pero es que ahorita que la mencionaste, si no se me, de repente se me pasan las ideas. Gracias, este, yo he ido nada más una vez y fui a Manier. Y, a ver, yo el sonido, no que lo haya escuchado mal, pero lo escuché bien, decente, vamos a decir. Joder, pues, quizás fue porque tenías la sala entera abierta y te pusiste atrás, puede ser muy atrás, o algo pasaría ese día, porque yo estuve en la última volcán y, o sea, alucinante cómo sonaba para mí la Groove. A ver, en cuanto a, también a visuales, al láser y demás, el otro día apareció discotecón, o sea, y luego el sonido. Eso, es que de ahí viene mi pregunta. O sea, me dijeron, es que tienes que escuchar el sonido. Y yo me quedé así, acabo de ir y no me sorprendió para nada el sonido. Y, de hecho, alguien más me comentó como que, pues, el sonido estuvo bien. O sea, eso, no te estoy diciendo que estuvo mal. Pero sí no lo sentí tan bien como me lo habían contado. Y también creo que hubo apenas un Hard Mission, si fue Hard Mission ahí, ¿no? Ah, y pues justo me dijeron que el sonido iba a estar espectacular. Entonces ahí me quedé pensando, dije, pues, es que el sonido es el mismo, ¿no? No creo que cambien el sonido de evento. Es verdad que este último de verano la grupa ha invertido y tanto en visuales, pantallas, como en sonido. No sé si cuando fuiste fue antes o algo pasaría, pero... Fue en noviembre. La última vez me apareció un sonido increíble. No, pues entonces igual estoy bien sordo o algo me pasó. Aparte, ¿sabes qué es lo peor? Que ese día iba demasiado sobrio, porque literalmente llegué, me dejó perfecto, o sea, completamente sobrio. Entonces fue así de... Igual y me faltaban unas cervezas o algo para sentir más la música. Oye, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando su carrera como artista? Pero me gustaría que lo enfocaras pensando en algunos errores que tú cometiste al inicio. Pues, bueno, la verdad que no rendirte nunca y no dejarte influenciar por cosas injustas que veas que te pasen o por gente que veas que puede llegar antes que tú y no se lo merezca o cosas feas que se ven en la cara oculta de este mundo que se empieza a ver ya cuando empiezas a pinchar. Y eso, sobre todo eso, que siempre lo hagas por tu ilusión y por tu pasión y el amor por la música. No lo hagas nunca por, guau, quiero ser famoso o quiero ser... No, tú hazlo porque te gusta y porque lo amas, no por el que dirán o por donde llegaré. ¿Sabes? Eso es muy importante para la hora de eso de cuando estés produciendo o pinchando que tú llegues más alto. O sea, siempre con un corazón y no, pues eso, ahora cómo está el mundo del postureo, las redes sociales, todo, pues eso, todo el mundo quiere ser DJ, todo el mundo quiere, pero no, tú tienes que sentirlo para hacerlo. Ese es mi consejo. Y eso, no rendirte nunca y constancia. Y las cosas llegan. Sí, justo lo que dices tiene sentido. O sea, como que hay gente que nada más a veces quiere llegar a ser famosa sin tener como que el fondo, o sea, la carnita, como el material necesario para lograrlo. Para lograrlo es mucho más importante el tener este fondo, el tener como que una idea clara de lo que quieres hacer y hacerlo bien y ya lo demás va a ser consecuencia de, ¿no? Eso es. Al final se nota mucho cuando alguien está ahí, de verdad lo vale y de verdad lo siente. Al que está ahí, pues porque, pues eso, porque postureo, porque es amigo de, o amigo tal. Y se ve mucho al final, todo cae por su propio peso y los que llegan es porque de verdad lo valen. Pero sí que es verdad que al principio, pues, puedes estar tú cobrándotelo mucho y ver que de repente le dan un bolo a otro o a otro un concurso solo por, como he dicho, por ser amigo, por tener más seguidores o por darle más a las redes y luego no valer musicalmente. Eso desmotiva mucho al principio. Y hay que detener eso, o sea, en mente de seguir tú, seguir y con constancia y si de verdad lo vales, se te con... Sí, completamente de acuerdo. Oye, ¿tú disfrutas más el pinchar o el producir? Pues, me ha preguntado esto varias veces y la verdad que yo creo que es un conjunto. O sea, porque a mí me ha encantado siempre pinchar en directo, darlo todo en cabina, divierto mucho pinchando. Produciéndote diviertes, pero sí que es verdad que lleva más cremadero de cabeza, más horas, más... Al final de tanto producir un tema, de tirarte tantas horas escuchando un sonido, acabas saturado de ese tema que no lo quieres ni escuchar, pero ya estás contento con un tema y luego ponerlo en directo y ver cómo la gente baila tu música y grita tus gombos, para mí es la mejor combinación con diferencia. Entonces, te diría que la verdad que desde que ya tengo mis temas, que estoy contenta como suenan y los pongo y veo cómo la gente reacciona con ellos, como con temas de mis referentes, la mejor sensación del mundo. Entonces, me quedo con las dos. Sí, a ver, sí siento que para un artista completo necesita estas dos partes, ¿no? Y justo yo creo que lo mejor que puedes tener... Mira, yo tuve una banda de metal, entonces me puedo poner en los zapatos de decir que yo estuve en un escenario y yo el ver la reacción de las personas al que mi banda cuando tocábamos una canción y ver que no sé que la cantara, es inigualable. Y es como que generas esta conexión con el público que no lo cambias por nada del mundo, pero pues al final también disfrutas mucho el tema de producir. Y es como esto que produje, que fue mi bebé, y ahora te lo estoy enseñando y tú lo estás disfrutando. Es como... Se cierra el círculo, ¿no? O sea, ya es como... Es esto en el que todo hace... Pues todo hace sentido. Totalmente. O sea, pinchar mola mucho, pero pinchar tus temas y como tú dices, cerrar ese círculo con tus fans o con quien te está viendo en ese momento, es magia. Oye, ¿cómo ves el futuro de la música hard? Digamos, en unos cuatro o cinco años. ¿Qué crees que pase, por ejemplo, con las tendencias que está yendo ahorita? Ya sé que hablamos un poquito de lo que está pasando y que nos gustaría, pues sí, que regresaran un poquito más las melodías, las emociones, pero ¿tú cómo lo ves? O sea, objetivamente, ¿qué crees que pase en los siguientes años? Yo la verdad que veo al hard súper fuerte en España, porque hablando internacionalmente, ya sea de Holanda, Alemania, Bélgica, es el estilo, o sea, tanto junto al tecno, el estilo de física electrónica más puntero con diferencia. Y hablando de aquí de España, lo veo, pienso que se va a igualar, o sea, que se va a igualar en cuanto que sea igual de popular como que el tecno. O sea, según el crecimiento que está llevando, pienso que va a ser igual de los estilos más punteros de la música electrónica en España. A ver, yo siempre no hablo por el regretón, o sea, para mí es algo que está ahí... No existe, o sea, no... No, no, no. Entonces... No me pasó por la mente, Tau. Es que algo todo el mundo dice, bueno, en España el estilo más comercial es el regretón. Bueno, sí, pero fuera de eso que... Dentro de la electrónica, entonces la electrónica. O sea, yo creo que de 4 o 5 años va a estar top con diferencia. O sea, el crecimiento está siendo increíble y cada vez, sobre todo, espero... Bueno, está empezando a expandirse por España, porque hasta entonces siempre había sido Valencia, Alicante, Barcelona, Madrid. Ahora ya se está expandiendo por el sur, por el norte algo más, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que de aquí a unos años se va a ir expandiendo cada vez más por toda la península y se va a ir haciendo bastante más popular. Sí que es verdad que es muy difícil alcanzar el nivel que hay en Holanda de en un mismo fin de semana encontrarte siete, ocho festivales o luego más las fiestas, más todo el movimiento que hay. Pero bueno, yo creo que de aquí a unos años cada vez más cerca hay festivales. Así que es verdad que ya hay festivales en verano, pero bueno, ir haciendo... alcanzando un poquito el nivel de una. A ver, festivales hay, pero solamente en Nexus, o sea, realmente si te pones a pensar festivales puramente de Hard, bueno, al menos que yo sepa que tenga conocimiento, es el único que hay, festival como tal y que se llame festival, porque bueno, las 150 todas son un festival. Sí, o luego Medusa, ¿no? En Medusa, pero Medusa no es solo de Hard, también... Exacto. Sí, tú de música electrónica. Exacto, o sea, si hay stages, o sea, que tienen de Hard, pero que sea puramente de Hard, yo siento que es algo que falta, o sea, que es algo que se podría hacer, o sea, al tener justamente tipo un Medusa, un Dream Beach, algo así, igual y no de cuatro días, pero tenerlo, empezar con que haya uno de dos días, algo nuevo que sea puramente de Hard, como para empezar a probar y que empiece a haber este tipo de festivales, porque lo que dices, o sea, en Holanda hay N1000, o sea, y sobre todo verano, o sea, es que cada fin de semana hay uno, o sea, hay uno gigante, entonces es como... Otro, pero quién dice que aquí, de aquí a 10 años, ya empezamos a estar un... A ver, ¿qué has dicho antes? Has dicho 5, y 5 lo veo más corto plazo, cada vez irá creciendo más, pero yo creo que de aquí a 10 años sí que empezará a haber festivales solo de Hard, seguramente. Sí, y a ver, otra cosa que siento es que el Hard Tecno también siento que está ayudando, o va a ayudar, sobre todo, a que más gente acabe llegando a los géneros, o sea, al Hardcore, al Raw y a varios subgéneros, porque ahorita el Hard Tecno es como este, pues, género que está englobando, esto lo dijo alguien más y ya lo he mencionado en otro podcast, creo que lo mencioné, no sé, apenas, pero bueno, pero como que el Hard Tecno ahorita está englobando varios subgéneros, entonces es como una burbujita que de repente va a explotar, como el EDM, por ejemplo, y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el EDM como que, el EDM fue muy grande, pero pues cuando el EDM dejó de ser, o sea, como que explotó y ya a la gente le empezó a valer madres, lo que pasó fue que toda la gente se empezó a ir a los subgéneros, o sea, como que ya cada uno empezó a escoger su subgénero, porque el EDM realmente no era un género, sino que era un género que englobaba varios subgéneros, y es lo mismo que pasa con el Hard Tecno. Entonces, lo que siento es que eventualmente esto también del Hard Tecno, ahorita el boom que hay, va a ayudar a que cuando esta, pues sí, como que esto explote, que mucha gente acabe cayendo en el Hardcore, en el Raw, y en varios subgéneros de nuestra rama, por llamarlo así. Sí, sí, totalmente de acuerdo, o sea, pienso que nos va a ayudar muchísimo, de hecho, si escuchas muchos DJs de Hard Tecno, bueno, además de que las nuevas producciones incluyen tantos sonidos de Hardstyle, de Early, hasta meten bobos de Raw para hacer los fakes, o sea, pienso que es una ayuda enorme para darnos a nosotros tanto a conocer, como para que también vuelva un poco lo que es la esencia, porque si te paras también a escuchar a Reiner Zolverdeck, ha hecho colaboraciones con Angerfish, hay algún reggae suyo, también hay DJs de Hard Tecno que cierran con temas de Hardcore, con temas de Hardstyle, aparte de producir los nuevos, también están recuperando esos temas antiguos, que igual en una fiesta de Hardcore ni los escuchas, y ellos están resurgiendo, entonces pienso que nos va a ayudar muchísimo, tanto para que crezcamos, para que crezcamos, y también para eso, para volver un poco a la esencia, a lo antiguo, como hacen de meter sonidos más de Idley, o más eufóric, más melódico, así que yo también lo veo, la verdad, que un punto a favor enorme. Sí, justo estaba hablando con The Strike, ya me acordé, y justo me dijo, creo que fue Guille, que si hoy en día estuviera el Early Hardstyle, literalmente toda la gente que saldría de esta burbujita, acabaría yéndose para el Early Hardstyle, porque sería como lo más parecido, ¿no?, a lo que están escuchando hoy en día. Oye, Sara, ya casi vamos a acabar, nada más te voy a hacer dos preguntitas más, y la primera es, ¿cuáles son tus planes para el futuro, ahorita como artista? O sea, ¿qué es lo que viene en este año y el que sigue? Pues bueno, ahora con lo del sello, el harmony y demás, pues estoy intentando expandirme internacionalmente y centrarme en eso, entonces ahora me ha volcado mucho seguir produciendo e intentar seguir sacando temas, colaboraciones con artistas internacionales que pongan mis temas en los festivales y darme un poco más a conocer por allí, y sobre todo, bueno, ahora mi siguiente objetivo es conseguir una agencia, porque lo que tengo es que hay una discografía discográfica, entonces ahora lo siguiente es una agencia que lleve mis bolos, que me pueda dar a conocer allí en Holanda, Alemania, Bélgica, entonces, bueno, mi objetivo, mi motivación es expandirme un poco internacionalmente, a ver si en unos años puedo decir que lo conseguí. Yo creo que sí, estoy segurísimo que estás yendo por un muy muy buen camino, eso definitivamente. Muchas gracias, a ver si en dos años me entrevistas y puedo decir que era verdad, que eso lo conseguí. De hecho, cuando te estaba preguntando lo del mejor evento, me quedé pensando y dije, si te hubiera preguntado esto en unos cuatro meses, ya sabría cuál es la respuesta. En Harmony. Sí, totalmente. A ver qué tal. No, eso va a estar increíble, de verdad te va a ir muy 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 bien. Y por último, esta es la pregunta que más me gusta hacerle a todos, y es, ¿cómo te gustaría que te recuerden en la escena hard? Pues, bueno, pues, sobre todo como una artista, una chica que siempre se mantuvo fiel a sus principios, a su pasión por la música, y que sobre todo eso, que si consiguió lo que consiguió fue por la música que hacía y por cómo lo transmitía y por cómo lo pinchaba en directo. Puedo decir eso, porque, bueno, estoy un poco en contra de cómo está ahora el mundo con las redes sociales, que venda más cuerpo, una persona que muestra su vida en las redes más que su música. Entonces, bueno, sí que me gusta, pues eso, mantenerme con mis principios, y igual si no llego a triunfar, ni a poder dedicarme solo a ello, pero bueno, lo que consiga, pues que lo consiga siempre yo y sin ayuda y tal como soy. Perfecto, Sara. Oye, muchísimas gracias. De verdad, me encantó hablar contigo. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Por fin se logró. Solamente unos meses después, pero se logró. Igualmente, gracias a ti. Un gustazo, de verdad. Muchísimas gracias, ¿eh? Igualmente, tío. Besitos. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y los vemos pronto en un episodio más. Y suscríbanse al canal, por favor, suscríbanse.